Tenemos al legendario Patton, al MK3, y lo vamos a testear en el modo exterminio, así que bienvenidos a un nuevo episodio mi gente, ya me conoces, soy tu panita Pinceladas, espero que la estés pasando muy bien, disculpen que sea tan obsesivo con esta parte, pero lo voy a repetir muchas veces, Pinceladas no tiene absolutamente nada que ver con la selección de los mentores latinos, esa labor es exclusiva del personal de Pixonic. Si tú ves a alguien diciendo que yo soy el culpable por no elegir a alguien, esa persona simplemente está diciendo falsedades, los invito a que no seamos tóxicos y tratemos de tener una comunidad bien pero bien positiva. Todo está en la MK3 mi gente, pero hay unas cosas que no voy a utilizar, no voy a utilizar drone y no voy a utilizar tampoco piloto. Estas armas magnum son muy viejas, yo las utilicé en su momento hace años atrás, 350 metros y se las coloco porque tienen fuego continuo. Digamos que el detalle es que voy a utilizar esta nave de soporte para poder apalancarme en algo más, no drones, no drones, no drones, a ver cómo me va, sí. Vámonos al modo exterminio a ver qué tal, modo 1 y modo 2, nivel 1, nivel 2 y vamos a ver qué tal nos va. Déjame en los comentarios si tú probaste a este bebé en su momento, de verdad que a mí me trae muchos recuerdos y por eso todavía tengo todos estos robots en mi hangar. Ok, 350 metros, pero voy a utilizar esta técnica de disparar todas las armas de forma distinta, o sea, cada una por separado. Siento que en un solo disparo mato a toda esa gente, pero este es el nivel más fácil. Ok, no quiero que ninguna se me acerque porque tengo bastante durabilidad, pero no lo suficiente como para ser súper competitivo. Vamos a ver quién viene por aquí. Díganme en los comentarios cuál es el robot favorito de ustedes de la vieja escuela y para ustedes qué es vieja escuela. Para mí vieja escuela es esto, pero quizás para algunos por allí yo leo comentarios y me dicen que pues vieja escuela son los Dasher, vieja escuela es el Ares, el Hades. O sea, todo depende de cuánto tiempo llevas en el juego, pienso yo. A mí el Patton, cuando yo entré al juego, de verdad que me impresionó porque se utilizaba, creo que se llaman Affids, y las Affids hacían un daño descomunal, mi gente. Hacían un daño de verdad que descomunal en ese entonces. Inclusive había un truco para dispararlas de lado, o sea, te colocabas en un edificio y te asomabas un poquito y salía el disparo. Una vaina loca, busquen por ahí en YouTube para que ustedes vean. De verdad que antes del juego era totalmente distinto, digamos que un poco más de habilidad. Uf, loco, déjame ver si puedo lanzar esta vaina aquí. Uf, yo pensé que le podía lanzar la nave espacial a estos manes, pero veo que no. Veo que fue un fiasco la nave espacial. Joder, no tengo nada gente y veo que estas arañas ya aguantan mucho más. No tengo drone. O es que el daño de la Magnum se buggeó, ¿sí? Creo que se buggeó el daño. Creo que se buggeó el daño. Porque veo que no le hago daño. Ok, voy a comenzar a dispararlas todas juntas. Voy a comenzar a dispararlas todas juntas. Pero ya creo que voy a perder el robot. Así que sí, no hay forma de superar este ataque masivo. Y quedo a ver cuántas kills me hice. Joder, me he dejado más muerto que vivo. Creo que me vendí un poco ahí. Pero bueno, la idea es probar estas cosas y no caerles a Kova, ¿sí? Uf. A ver. De repente salió un enjambre. Ajá. Ah, bueno, fíjate que ahí sí apareció la nave. Joder. Hace rato no me apareció. Hace rato la lancé. Pero creo que maté al enemigo y la nave no surgió. O sea, no apareció la animación de la nave, ¿sí? Bueno, tengo dos piches armas y estoy tratando de llegar hasta el final, mi gente. Creo que me estoy esforzando bastante, pero ya me la están clavando otra vez aquí. Y no creo que pueda tener un buen final. Joder. Si fuese tenido las cuatro armas hasta el final, les he hecho un cuento. Fuese podido tener mejor desempeño. Pero creo que la puse. Ok, aquí tengo otra nave. Listo. Ahí lancé la nave de esos manes. Me imagino que les voy a hacer un poco más de daño ahí. Ok, bueno. Estoy resistiendo. Estoy resistiendo bastante bien estos ataques, pero ya estoy casi que muerto, gente. De verdad que me confié y me la clavaron por completo. Creo que me quedan estas simples arañas y termino el challenge, creo, ¿no? No, todavía falta otra embestida. Oh, my God. Ah, loco. Pensé que ya había terminado. Pero todavía me queda un minuto de partida. Déjame ver. Déjame ver si puedo tener algunas kills aquí. Y lanzar una nave de soporte. Quiero lanzar una nave de soporte lo más pronto posible porque viene una araña con escopetas. Y creo que me la va a clavar de lo más bonito, ¿sí? Necesito, ah, juro, un poquito de escudo. Ok, déjame buscar esta araña. Esta. Ok. Oh, loco. Creo que ahí la puse bien. Ahí la puse bien en contra de los enemigos porque eliminé la mayoría. Joder, creo que jugamos bien. Al final jugamos bien, gente. Tenía las bolas acá. Dije, joder, voy a perder. Pero pudimos hacer una victoria. No sé si cumplimos todas las metas porque vamos a ver en este momento. Oh, 175 kills. Creo que cumplimos todas las metas, ¿sí o no? Bueno, me faltó una. No pierdas más de 50 mil de durabilidad por batalla, joder. De vaina que con 25k. Pero yo creo que lo hicimos muy bien para haber sido el patón, ¿sí? El patón no tiene módulo activo. Joder, creo que tengo miedo. Ya que vengo de la primera fase donde me la clavaron. Tengo algo de miedo, gente. Creo que me voy a ubicar como en una zona donde me pueda... O sea, puede hacer como que un pasadizo para que estas arañitas vengan y yo las pueda matar más fácil, ¿sí? Déjame ver. Ok. Algo así. O sea, ubicarme como en una montaña, una vaina así un poquito más lejos. No he perdido todavía durabilidad, que es bastante bien. Pero ahí viene una araña gigante. Aquí sí utilizo todo. Yo creo que es mejor utilizar el disparo completo. Siento que a la final es mejor. Pensé que no, pero sí. A ver. Ok. Ok. Estas en teoría son más inteligentes y son inclusivos. Inclusive son de las que te persiguen. Inteligentemente no se donan estas arañas. Bueno. No voy a utilizar todavía la nada de soporte porque va a venir otro ataque. Y creo que es aquí atrás. Sí. Dicho y hecho es aquí atrás. Así que necesito utilizar eso como último recurso. Cuando venga una araña así, tipo escopeta, que aparece aquí comúnmente. Ok. Bueno, ya sé que las Magnum lo mejor es utilizarlas todas por... Aquí, aquí. Es utilizarlas todas por completo porque si no, no sirve. Uy, joder. Aquí están saliendo como que muchas. Espero que atrás mío no haya. Joder. A ver, a ver, a ver. No sé, pero siento que como que atrás hay alguien. Sí, atrás llegan más. Y aquí también. No me jodas, loco. Ok, vamos a tratar de mantenernos en una sola zona y no donarnos como en la pasada. Ah, ok. A ver. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? El de la Magnum, ¿no? Estoy hablando yo. Joder, loco. Necesito una nave espacial. Una nave espacial. Ah, se me ha acabado el mapa. Se me ha acabado el mapa. Ok, aquí, aquí. Aquí voy a lanzar la nave espacial. Aquí lo voy a lanzar. Joder, aquí. Para poder proteger las espaldas. Yo me meto aquí y si ellas vienen, pues son eliminadas por la nave, ¿sí? Joder. Oh, necesito urgentemente otra nave, gente. Necesito urgentemente otra nave. Creo que esto es misión fallida. No, he llegado demasiado. Ah, loco. Uf, loco. No, 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 no. No voy a sobrevivir, no voy a sobrevivir. No, no, no. Ya me quedan dos. Ah. Misión fallida. Quiero ver cuántas kills hice. Me imagino que si no saco nada, se acaba la partida, ¿sí? Quiero ver cuántas kills hice con el pato. No estoy jugando para pasar, ojo, no estoy jugando para pasar el nivel. Joder, me hice solamente 100 eliminaciones, pero creo que estuvo muy bien para hacer el pato. No tener ningún drone y depender de una nave que haga daño, ¿sí? De verdad que me ha gustado mucho ir probando los robots viejos a ver qué tan buenas opciones son, ¿sí? Yo lo pruebo de MK3 porque es lo que tengo realmente. Vamos a ver. No pude cumplir. Fue un fracaso, fue un fail, pero me siento bastante convencido de que el pato la jugó bien. Quizás me hace falta un poco más de práctica con el pato porque llevo tiempo, pero déjame tu opinión acerca de esto que acabas de ver. Nos vemos, mi gente bonita. Bye, bye. Bye.